Amando se gana y se pierde Amor perdón si no te pide tiempo Quiero que esta vez va a ser como la otra vez Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer Quiero que esta vez no sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte A veces yo sueño amor Enamorarte de mil formas y me callo A veces yo sueño amor De enamorarte y más Más, de tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más De a todo atrás Mi amor de ti yo quiero más Más, más Baby quiero darte más El tiempo que se fuese que no vuelve atrás Y así perdí momentos Llenos de tu amor Pensando que yo todo te lo daba Y lo derrumbaba Todo La casa la tenemos por el suelo Permítame volver a enamorarte más Amarte más Y más Más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más De a todo atrás Mi amor de ti yo quiero más Más, más Más, más Esto es inevitable Remix Jake King el maximal Los superhéroes Con Dulce María Hey Hoy Quiero Gritarlo Me sobran las palabras Hoy Llegó El tiempo De liberar mis sentimientos El tiempo es arma letal Te quiero amar Cumplicidad esta noche Déjame entrar Sin preguntar Ser tu mitad Esta noche Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero Pero no puedo Resistir Este sentimiento Solo pienso En dibujar Mis deseos Sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti Es inevitable Hey Jake King el maximal Inevitablemente Pero me enamoré El mundo que casi nada De la vida hace sentir Y hoy me rindo Como un loquito Mamía Es que estoy A decirte Lo que yo siento Y me pienso De noche y de día Tanto De dulce María Tú me tienes bien mal No lo puedo gritar Me voy a enamorar Ah, ah, ah 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 Enamorarte Es inevitable Es que no enamorarme De ti Es inevitable Es inevitable Mi boca dice Ven Tus besos dicen Ven Tus ojos me derriten Baby Tus manos dicen Ven Mi cuerpo dice Ven Tus brazos son peligro Baby Es inevitable Dices que oyes voces Casi cada noche Crees que te voy a engañar Ven No te equivoques Siéntate Sé un hombre Aclaremos dudas Y en paz Si los amigos No me ven suficiente Bien para ti Me importa un higo Eres tú Solo tú Quien vas a decidir Mírame a los ojos No diré nada Mira a mis ojos No me den la espalda Mírame a los ojos Sobre las palabras Mira a mis ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos No diré nada Mírame a los ojos No me den la espalda Mírame a los ojos Sobre las palabras Mírame a los ojos 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 Las ganas que te encuentro Cuando llegaste a mi vida Cambio mi destino y sentí que juntos Hemos crecido y creído en un mismo mundo Tú y yo Es tu voz sin razón Lo que me enloquece Es dolor, tu calor Me mantiene fuerte ¿Cómo te explico que te necesito? Para encontrarme vivo y sentirme protegido ¿Cómo te explico que te necesito? Me importa las palabras, sabes lo que siento por ti Recuerdos Recuerdos Descubrir todo en teoría Entender que al final Es una ironía ¿Cómo te explico que te necesito? Para encontrarme vivo y sentirme protegido ¿Cómo te explico que te necesito? Me importa las palabras, sabes lo que siento por ti Antes de mí me haces pago Y me da la cara de que sea genial Sabes que te necesito pago Que te necesito pago Y me da la cara de que sea genial ¿Cómo te explico que te necesito? 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 Tal vez sería mejor dejarte llevar Decir solo eso que quieren escuchar Pero algo te quema, algo te lleva Quieres cuestionar, no te conformas Saber que has sido Y así siempre será Solo tú eres tú Si no tienes a nadie Eres tú, solo tú El bebé importante Solamente tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras de la lluvia el sol y nunca me sentí mejor, no No sé lo que pasó que el mundo de color cambió ¿Quieres que tú apareciste así? Sin saber te has metido en mí Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir Me cuesta mucho pero te lo voy a decidir ¿Quieres que yo ya no puedo más? Ya no me importa lo que vaya a pasar Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastará Podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastará Podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastará Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastará Todas tú me puedes destruir o salvar Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastará Solamente tú me puedes destruir o salvar Solamente tú me puedes destruir o salvar Solamente tú me puedes destruir o salvar Solamente tú te destruir o salvar Solamente tú te destruir o salvar Solamente tú frishis Solamente tú lindo Solamente tú histoire Solamente tú Solamente tú Solamente tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!